Y en Badillo y encabezando la lista del Partido Popular, la candidatura de estas elecciones, el 28M está David, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal, David? Muy bien. Nos presentamos para seguir renovando un poco ilusiones, proyectos, continuar un poco con lo que habéis venido haciendo. Continuar con lo que hemos dejado, que hay cosas por hacer y varias cosas que tenemos, varios proyectos que tenemos en mente. Me presento con una chica que se llama Ana Mari, no sé si la conoces. Y vamos, creo que vamos a funcionar bastante bien, nos entendemos bien y creo que vamos a ir bien. Hacer buen tándem, ¿no? Hacer buen tándem, sí. Claro, nos decía la gente, bueno, ¿qué pasa esta legislatura en Badillo? Que ha habido muchas obras, ¿no? También se han levantado las calles para las redes de saneamiento, ha habido obras en la iglesia, obras en el entorno también, ¿no? Ahora se están haciendo dos obras, una de impermeabilizar el depósito y una bajada del agua del monte, renovando tuberías de Duralita, que es una de las cosas más importantes para mí es el agua, vaya. Y vamos a hacer ahora otra traída de agua, otro manantial, renovarlo también y está previstado también otras de pavimentación de calles. Así que seguiremos, ¿no?, con esta legislatura, si los votantes os dan un poco la confianza, ¿no? Eso es. Bueno, si no también, otros lo harán porque son obras de planes que ya están adjudicadas y... ¿Qué otras necesidades queréis vosotros que hay que atajar, no? Pues para mí, para mí lo más importante ya te digo que es el agua, lo más importante de todo. Las calles que están mal, se van a hacer todas y... Pues un poco está pidiendo la gente el tema de las suertes, de los solteros, como aquí tenéis el navaleno. Bueno, pues se quieren renovar los estatutos, pues iniciar un proceso de renovar los estatutos de las suertes. Es un proceso que siempre es necesario para ir adaptando también a las normas, a lo que pide la sociedad actual, pero no está exento de polémica siempre, ¿no? No está exento de polémica, no. Hay siempre diferentes puntos de vista. Siempre hay muchos puntos de vista, ya sabes, muchísimos. Algunos quieren, otros no quieren, pero bueno. Vais a intentar analizarlo, ¿no? Vamos a intentar, sí, hacer una votación popular y que, vamos, que el pueblo decida también. Hay mucha gente que, por ejemplo, hace la ruta del Burcodíos más a Leonardo, cruzando el cañón, y a veces no entran a Abadillo, no cogen esa carretera, ¿no? ¿Habría que llamarles un poco más la atención? Habría que llamarles, sí. Ya hemos hablado para que nos pongan carteles, porque nos pasa lo mismo en el Mojón Pardo, que no, pues hay gente que no le suena a Abadillo, Abadillo, hay mucha gente que, pues eso, que no le suena al pueblo, porque no está indicado. Sería bueno, ¿no?, contar con una buena señalización, ¿no? Para que desde, bien desde la Nacional 234, bien desde la Soria 920, pues pudiera entrar, ¿no?, ahí también, ¿no? Sí, eso, y enfocar un poco, pues un poco, dar un poco vida al pueblo, de las casas rurales, de los proyectos de turismo, que hay algún proyecto de turismo por ahí también en mente, y dar un poco vista a todo, al pueblo. Sin duda la proyección turística y que cada vez se conozca más, pues que es uno de los objetivos que siempre tenemos en esta zona. Nada, David, a ver cómo va todo, ¿no?, cómo se desarrolla campaña, votaciones y eso, ¿no? Sí, señor. Y ya seguiremos hablando, ¿eh? Encantado, Churga, ya lo sabes. Cuando quieras estamos en Abadillo, para lo que queráis. Muy bien, muchas gracias. Abadillo, Churga, ya lo sabes.